Bueno, muchas gracias, aquí nos encontramos en Alrededor del Rincón, el cuatro veces campeón mundial Anel Mares, un servidor Edgar López, y anoche fueron fuegos artificiales, el boricua Yomar retuvo su título Walter de Lanabo, y ahora, bueno, pues se acomoda entre los primeros, yo diría, ocho en el mundo para un título mundial. Sí, empezó clasificado número diez, entrando en esta pelea Yomar Álamo, pero una fácil victoria, digo fácil porque hizo de su boxeo fino, y ahora posiblemente se coloca en el ocho, si no es que el séptimo en los rankings. Bueno, vamos a escuchar las palabras del campeón boricua. Amigos, estamos con el que retuvo el título súper ligero de la organización mundial de boxeo, Nabo, Yomar de Magic Álamo. Yomar, primero, un combate fuerte, un combate aguerrido, diez pulgadas de diferencia en el alcance del oponente, ¿cómo manejaste eso? ¿Y cómo se trabajó en el campamento de entrenamiento? Pues mira, te voy a ser sincero, en el campo de entrenamiento no se trabajó mucho, ¿por qué? Porque teníamos previsto pelear con otro rival, y este fue como dos semanas antes o una, que no pudimos guantear con personas grandes de esa estatura, pero tenemos las herramientas, se comprobó hoy que estamos listos para cualquier adversidad, cualquier problema o situación que se presente, y la vamos a saber trabajar con la inteligencia. Bueno, pues continúa él, no fue un knockout, pero continúa invicto, y ahora pues los planes se ven muy bien para el joven puertorriqueño, para su próxima pelea. Sí, para Yomar no fue un knockout, pero fue una amplia decisión, una pelea muy fina, buen boxeo, y bueno, pues sigue invicto y viene lo mejor, ahora siendo rankeado más arriba, muy cerca de un campeonato mundial, aunque ya tiene un campeonato ahorita, latino, OMB, pero viene el bueno. Bueno, hasta aquí llegamos en alrededor del rincón, el 4S campeón mundial, es un servidor Edgar López, y regresamos a los estudios de titulares y más, fin de semana. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.